¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Como dice en uno de sus trabajos, en Chile la cordillera está en todos lados, pero para los chilenos es tierra desconocida. Probablemente lo mismo ha ocurrido con el trabajo de un tremendo realizador chileno como es Patricio Guzmán. Y hoy, en los próximos dos días, tendremos la posibilidad de conocer, probablemente para muchos por primera vez, para otros recordar, parte de su filmografía. Hoy con La Nostalgia de la Luz, Mañana, El Botón de Nácar y finalmente el domingo con el estreno de La Tierra de los Sueños. Esta película que, perdón, La Tierra, La Cordillera de los Sueños, película del año 2019 y que le valió el premio Goya a Patricio Guzmán, a quien tenemos nuevamente la posibilidad de saludar acá a través de las pantallas de la red. Buenas noches, Patricio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de las pantallas de la red. Yo decía, hacía un poco un paralelo entre lo que usted señala en una de sus películas respecto a La Cordillera, con lo que ha sido su trabajo, lo hemos hablado acá en el estudio, un trabajo que no ha sido conocido a través de la televisión y que ahora, de alguna manera, empezamos a hacer un acto de justicia con ello. Qué bueno poder tenerlo en televisión. Sí, para mí también es un placer hablar contigo, hablar con los telespectadores en Santiago, en Chile en general. Estoy muy contento porque así se van a conocer un poco mejor estas tres películas que he hecho en los últimos ocho años, más o menos. Estoy muy contento. Muchas gracias. ¿Por qué, Patricio, cree usted que la impronta que le da a sus obras, la poesía que hay detrás de ella, la belleza de las imágenes, pero también ese desgarrador recorrido histórico, generan tanta empatía en las audiencias en el mundo entero, al punto que lo convierte en uno de los realizadores más premiados, y esto que mencionábamos ahora del premio Goya es solamente una joya más en esa corona que usted ha logrado desarrollar? Sí, durante mucho tiempo he conseguido premios importantes en el mundo. Por ejemplo, Nostalgia de la Luz ganó el gran premio Europa, que equivale al Oscar en el continente europeo, hace ya nueve años, diez años, y fue estupendo. Fue una ceremonia muy agradable, muy bonita, muy emocionante. Yo creo que lo que yo hago es transportar los problemas chilenos al mundo. Trato de hacer una gran metáfora de lo que pasa en Chile. Hago películas que trato de que sean entretenidas, a pesar de que los problemas son difíciles, pero son películas amenas, que llaman la atención y consitan mucha audiencia. Nostalgia ha hecho miles de espectadores en Francia y en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en México, y la cosa funciona bien, no me puedo quejar. Lo pasamos bien haciendo películas. La Cordillera de los Sueños, que es la película que veremos este domingo, usted comienza haciendo este paralelo entre su experiencia de el volver a Chile, a un Chile que le resulta desconocido, extraño, así como nosotros también tenemos esa misma sensación con La Cordillera. La hemos tenido siempre ahí, pero desconocemos esa razón telúrica que nos ata a este territorio y también como La Cordillera ha sido testigo de los hechos políticos y sociales de los últimos años. ¿Eso, de alguna manera, usted siente que lo ha cerrado con esta última película? Un poco. Cuando haces una película, recorres un trocito del guión. Nunca puedes abarcarlo todo. El documental es estupendo por eso, porque es una puerta abierta. En el caso de La Cordillera, algunas cosas sí las pude mostrar y yo mismo las recorrí y pude entender algunas soledades que hay en La Cordillera. Pero es demasiado grande. Habría que haber tenido varios helicópteros y haber recorrido la cordillera hasta el norte, hasta el Perú y por abajo hasta la Patagonia y haber hecho una síntesis de esta cadena montañosa única en el mundo. Pero para eso se hubiera requerido unas 50 veces más dinero del que tú. Tú haces lo que puedes. O sea, según el presupuesto que tienes en la mano, puedes desarrollar o no tu idea. O tienes que hacer una síntesis para que un poco de dinero llegara a mucho. Es complicado, pero es agradable. Estoy contento. Ahí usted menciona esto de La Cordillera como testigo. Testigo de hechos dolorosos, ¿no? Tan inalcanzable muchas veces en el sentimiento como La Cordillera misma. Y también menciona que mucho de ello se mantiene. ¿Cómo ve usted este Chile que no cambia en algunos aspectos respecto del dolor, de la violación de los derechos humanos o de aquello que lamentablemente se convierte en un lastre para nuestra propia historia? Yo creo que las cosas han ido mejorando poco a poco. Digamos que hace 15, 20 años nadie hablaba de los problemas que hoy día son comunes. Y poco a poco las víctimas, las mujeres sobre todo, han recibido noticias de lo que pasó y homenajes por el heroísmo que tuvieron sus parientes o ellas mismas. Yo creo que poco a poco se ha ido restaurando el Chile antiguo, aquel Chile de hace 50 años atrás, donde pasaban pocas cosas de importancia. Yo creo que poco a poco Chile ha ido recuperando un futuro bastante bien. Es bonito, porque comparado con otros países de América Latina, las cosas no han caminado mal, todo lo contrario. Siento usted que negamos a veces nuestra propia historia, como que la queremos esconder debajo de una alfombra imaginaria y de pronto es sanadora a lo mejor encontrarnos con estos documentos que nos muestran lo que sucedió, lo que pasó y cómo no volver a repetir. Sí, en todas partes pasa lo mismo. En todas partes hay una historia oficial que repite mecánicamente algunos hechos importantes, pero no todos. Y de repente los investigadores, los historiadores van descubriendo capas donde hay guardadas aspectos fundamentales de nuestra historia. Eso nos ha pasado a nosotros con tantas investigaciones escritoras, sobre todo, que han revelado lo que pasó con el golpe de Estado, las víctimas, las torturas, los grandes sacrificios que tuvieron que afrontar las víctimas. Eso se ha ido conociendo de a poco y es un material estupendo para comentarlo, para amplificarlo y para hacer obras de arte con ellas. Cine, teatro, televisión, etc. El proceso de creación de estos trabajos, ¿cómo surge? Surge una idea que es el botón de Nácar, por ejemplo. Tenemos un hecho puntual y desde ahí desarrollamos una historia. ¿Cómo se va haciendo esa investigación? ¿Cuánto tarda poder hacer que esa película eclosione ya finalmente? Se tarda bastante tiempo. En encontrar una idea núcleo, una idea importante, te puedes pasar años y no llega. Finalmente cuando la tienes y empieza el desarrollo, tardas como tres años en concretar las ideas complementarias de esa idea central y poco a poco comienzas a escribir un guión. Aunque yo hago documental, me gusta mucho escribir guiones. Me gusta la escritura porque con eso me aclara elementos que yo mismo no conocía. Entonces poco a poco voy llenando páginas y páginas, no muchas, 40, 45, 50, al margen de los libros que empiezas a leer y de las investigaciones, las películas que ves. Y poco a poco vas desarrollando la idea a partir de, en el caso del botón de Nácar. Encontré un botón en la Villa Grimaldi, un botón que está colocado encima de una vitrina y que corresponde a alguien que fue atado junto con el riel donde está el botón. Y me pareció que ese era un buen punto de partida. Después cuando leí un poco más sobre ese tema, me encontré con otro botón histórico ya que perteneció a Jimmy Button, un indígena del sur, que fue llevado a Inglaterra durante un año para educarlo y luego lo volvieron a poner en Chile. Y toda la obra de Jimmy Button se desarrolla a partir de un botón, de un botón que el capitán le regaló a Jimmy. Y entonces con estas dos ideas tú ya tienes un primer comienzo, una fábula para crear una película, para crear una secuencia, otra y otra y otra relacionadas con estos dos botones, relacionadas con el sur, con el agua, con el viento, con las islas y con las culturas que vivieron después allí. Digamos que hacer un documental es como tirar de una cuerda poco a poco y van apareciendo acontecimientos acontecimientos que luego tú organizas en una historia para que la persona pueda seguir del principio al final la fábula que tú has inventado o que has hecho a partir de los hechos reales. Hay veces en que la fantasía te gana, la descripción, por ejemplo, del sur es tan grande, tan inmensa, tan espléndida. La tierra helada, los ventisqueros, las montañas, el mar, el océano, el color, que tú te vas por ahí navegando con mucho placer porque el documental es un género descriptivo. En el caso de Nostalgia de la Luz, el desierto de Atacama es un mar seco, es un mar detenido y congelado en el tiempo donde hay todo. Hay huellas, hay polvos, hay tumbas, hay distintos caminos escondidos, hay pirámides más al norte. En fin, es una tierra llena de acontecimientos extraordinarios que te impulsan a crear una historia. El cielo, por ejemplo, es de una pureza tan grande que si tú te acuestas en la noche sin luces a tu alrededor y miras el universo, te da miedo. Tienes que estar con dos o tres personas cerca de ti porque ves el espacio de una manera tan nítida, tan presente, que te conmueve. Y justamente allí están los observatorios más grandes del mundo, de la Tierra. Y cuando entras en contacto con los astrónomos, los técnicos y miras las cosas, entras en un mundo espléndido, magnífico, donde están las maravillas de Chile. Y por otro lado, el contraplano es que también están allí las víctimas de Pinochet. Hay cientos de cuerpos desparramados, de fragmentos, huesos que han dejado los militares tirados allí y las mujeres los han buscado, los arqueólogos los han buscado y han reunido trocitos de cuerpos que no se sabe dónde están el resto. Y con eso vas tejiendo poco a poco una historia, una fábula, un camino hacia tu propio pasado, hacia tu propio pueblo, hacia lo que somos nosotros los chilenos. En ese sentido, a mí me da igual vivir aquí que vivir allá. Digamos que no puedo hacer una película sino sobre Chile y me gusta mucho vivir lejos de Chile porque tengo la perspectiva para mirarlo mejor. Es raro, pero hace mucho tiempo que me acostumbré a esta rara habitación lejana, a este Chile distante del que yo soy. La cordillera de los sueños, en cambio, es mucho más sencilla. La cordillera es una muralla, es una pared, es un muro, es un obstáculo. Y la única manera de hablar de ella hubiera sido, como te digo, con un avión enorme recorriendo los miles de kilómetros que tiene. Solo teníamos un helicóptero y por eso pudimos entrar en algunos secretos de su llegada a Santiago. Es muy interesante cómo Santiago vive rodeada por esta montaña. Digamos que no tenemos horizonte, tenemos montaña durante toda nuestra vida en Santiago. Me gusta mucho... Sí. Me gusta mucho tomar como referencia elementos geográficos y de lo geográfico pasar a lo histórico y de lo histórico a lo político. Y crear una fábula. Digamos, si tú no creas una historia, el público se va, se desatiende. Hay que crear una historia para contársela, para subyugarlo, para llamar su atención. Justamente le quería comentar que, así como los elementos naturales dan su testimonio para cada una de sus películas, el testimonio de las personas que hablan en sus obras también es sumamente potente y relevante. En cada una de ellas escuchamos voces que tienen algo interesante, relevante, que contar. Hay dolor, hay esperanza, hay sufrimiento. ¿Cómo lo hace usted para poder encontrar esos buenos testimonios, lograr esa complicidad y que abran su corazón? Que yo creo que es uno de los principales regalos, me imagino, para usted como documentalista. Sí, es bonito entrevistar. La entrevista es un factor del documental bien importante. La descripción también es importante, pero la entrevista tiene algunas cosas que no tienen otros elementos narrativos. Primero me pongo frente a la persona, sin ningún papel, sin ningún lápiz, sin ningún obstáculo para conversar con la persona. Y comienzo por lo más antiguo, es decir, dónde naciste, qué hacía tu padre, tu familia, dónde trabajaba, la ciudad aquella de la que me contaste, dónde está, era grande. Y empiezo muy atrás, muy atrás, en la historia tuya, y voy poco a poco halando a la persona hacia el presente y tratando con mucha calma y con mucha lentitud tocar el punto principal de esa persona. Si es un detenido desaparecido, si es un detenido que conoce a los desaparecidos porque es una víctima, tienes que llegar a ese punto al final, o casi al final. Si es una persona que trabaja en la ciencia, tienes que llegar al momento clave que le inspira la astronomía o la biología o la arqueología. Poco a poco, lentamente, y lanzar tu pregunta. La entrevista puede durar medio día, puede durar un día completo, se puede interrumpir y puedes al otro día continuar. Digamos, no hay un esquema previo de cuánto debe durar una entrevista al ser filmada. Puedes estar una semana entera entrevistando a una persona que, en el fondo, estás conversando con esa persona. La entrevista se transforma en un diálogo y el diálogo se transforma en parte de una confesión. Y cuando eso ocurre, es estupendo. La persona se va abriendo, tú vas entrando en su vida. Y a veces no ocurre. No ocurre una primera vez, tienes que volver una segunda vez. Volver un mes más tarde a ver si esa persona ya es otra, se ha calmado. O esa persona se entrega a la primera. Es muy interesante entrar en la vida de otra persona sin tener un propósito muy claro. Es decir, tú quieres conocer a esa persona íntegramente. Y de pronto hay trocitos en ese relato que son completamente dramáticos. Y eso es lo que tú recoges después. Pero al principio no eres consciente del trozo, del momento, del argumento principal de esa persona. Es un misterio. La gente habla de su casa, de sus parientes, de su profesión, de su soledad, de sus amigos. Y poco a poco vas entrando en Chile. Cada chileno es un Chile distinto. Y al ser usted ese confidente, la persona en la que él le endosa la responsabilidad de conocer parte de esa historia oculta, que a lo mejor han guardado durante tanto tiempo, ¿cómo lo sobrelleva? Muchas de las historias que conocemos en sus películas son de profundo dolor, de desesperanza, de búsqueda de justicia. ¿Cómo se trabajan esas emociones en uno? Lo que pasa es que las personas tienen, a pesar de su carga negativa, su dolor, conservan una sensibilidad abierta. Comienzan a hablar de su infancia o de otros momentos de su juventud, que fue el momento en que desapareció su esposo o otra persona importante, su padre, etc. Y sin embargo, algo hay en esas personas que la vida no está ausente. Es la vida que recuerda a la muerte, pero están vivos. Y eso se nota siempre. Es muy hermoso cuando una persona que ha sufrido, que ha tenido experiencias fuertes, se abre hacia la felicidad, se abre hacia el compromiso con el futuro, con la vida. Es bonito eso. Es una manera de vivir, una manera de soportar lo negativo. Pero siempre está la vida por detrás. No se acaba nunca. Y es algo que usted también hace en sus películas, porque hay mucho de su propia existencia, de su propio vivir. Por ejemplo, en La Cordillera de los Sueños, el momento en que usted presenta una de sus casas y se ve la casa por fuera y de pronto la cámara nos lleva mágicamente al interior y vemos que está abandonada. Ahí hay también una experiencia fuerte. Sí, hay momentos en que tú mismo tienes que entrar a la historia. A veces no es necesario porque hay demasiada historia que contar. Tú quedas muy atrás. En el último caso, me faltaba historia. Había más cosas que contar. Entonces yo mismo entré, golpeé y entré a la película. Hablando de mi casa, de cuando yo estuve preso, cuando otros de mis amigos fueron desaparecidos. Cuando estaba pequeño, las cosas que me gustaban. Poco a poco tú golpeas la puerta y puedes entrar a la historia sin perturbar el resto de la película. Es una manera de complementar lo que ya has conseguido. Es bonito entrar poco a poco. Hay recuerdos que son muy hermosos de compartir. Todos tenemos una parte para compartir, yo creo. Y es bonito también que, siendo todas vidas distintas, en algún minuto nos encontramos en hechos similares, cosas que nos pasaron. A mí me trajo mucha nostalgia el momento en que usted recuerda la película cuando lo llevaban a ver el desfile en el Parque O'Higgins y menciona ahí que no han cambiado los himnos, siguen siendo los mismos y se ven a los marinos ahí desfilando por la calle. Y yo también viví esa experiencia y me trajo muchos recuerdos al ver esas imágenes. Sí, en Chile hay pocos actos nacionales importantes. Hubo carnaval hace mucho tiempo, yo no lo vi, tal vez mis padres lo vieron, pero se acabó después. No hay carnaval, excepto en dos ciudades del norte. Entonces no hay actos públicos, excepto las fiestas patrias, que reúnen desfiles, las fondas y una manera de ser colectiva que tenemos los chilenos y que muy pocas veces se expresa. Entonces en esa modestia, porque no hay más fiestas realmente populares, uno se... Digamos, a mí me ha gustado siempre volver una y otra vez a ese desfile militar, que no es militar, es otra cosa, no es un desfile, es una especie como de organización de personas que pasan, pero no es militar el desfile, es un decorado, es una manifestación. Y el parque siempre me gustó mucho, es caótico, es interesante. Y bueno, el ambiente de Santiago cambia un poco, Santiago, en ese mes tan bonito. Y bueno, a mí me gusta mucho la modestia que hay en Chile, es la... ¿cómo explicarte? Esa... Es un país austero, es un país reservado, en comparación con el Perú, por ejemplo, que es un país apagado, o con Buenos Aires. Y eso me gusta, me gusta el aspecto solitario, ajeno, provinciano, que tenemos los chilenos y Santiago en particular. Patricio Guzmán, conversaba esta noche con nosotros a través de las pantallas de la red. Como le hemos venido contando, tenemos la oportunidad de disfrutar hoy viernes, mañana sábado y el domingo 13, un especial con algunos de sus mejores trabajos de los más recientes, como el Nostalgia de la Luz, el Botón de Nácar y la Cordillera de los Sueños. Así como vimos en su momento la Batalla de Chile, también, a través de nuestro canal. Y estamos conversando con él a la distancia en esta noche de viernes, y estábamos hablando de este recorrido que hace para poder desarrollar sus películas. Y tengo una pregunta que es mía, pero también es de hartas personas que me la plantearon desde la última vez que conversamos. Hoy día la tecnología nos permite a todos registrar. Lo dicen también en su última película un realizador que dice hoy día cualquiera anda con un celular grabando. Y muchos tenemos la posibilidad de registrar cosas, y han sido testigos de hechos violentos, de asaltos, violaciones de derechos humanos, de encuentros amorosos. Pero no es lo suficiente para poder desarrollar un relato que se convierta en una película. Para aquellos que están partiendo y que les interesa el documental, superada la barrera de lo técnico, ¿dónde está el gran secreto del desarrollo de una película que sea relevante, interesante, trascendente? Lo principal es contar una historia, descubrir dónde hay una historia, tratar de articular algunos acontecimientos que se transforman en historia, buscar en tu propia vida, en la de los amigos, dónde hay una fábula. Uno se siente tentado de seguir una historia que uno empieza a contar. Si yo te dijera que ahora te voy a contar una historia que me pasó hace dos años en pleno desierto de Atacama, tú inmediatamente vas a decir, bueno, pero ¿de qué vas a decir? Ya te interesa un poco la introducción, y luego tú inventas una historia en el desierto y te quedas más o menos pendiente de ella. Es decir, si tú no tienes una historia entre manos o en tu cabeza, no hay película. No creo yo en la descripción pura. Tú puedes salir a la calle y describir la ciudad, describir una calle, los autos, la gente que pasa, un balcón, una plaza, un parque, entrar a una casa. Es muy bonito describir. Yo lo hago para practicar. Es una manera de conversar solo. Y tú puedes hacer una película de descripciones, de visiones de una ciudad. Los pasos tuyos te conducen por un camino. Ese puede ser una película. Pero bueno, tiene que pasar algo interesante, si no, el espectador te abandona. Tiene que haber algo en la historia que llame mucho la atención. Y la manera de crear una historia es metiéndose en un rinconcito, como en este caso, caminar por la calle y filmar, y seguir, 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 hasta que algo aparece y tú encuentras el corazón de esa pequeña película. No es fácil. No es fácil. Hay miles de situaciones que no se transforman nunca en una historia. Y otras que sí. Hay que encontrar aquellas que más o menos contienen una historia en el fondo. Hay que detectar un poco. Hay que ser detective para poder ver dónde hay un entramado que se transforme, que exprese algo. Si no la encuentras, más vale esperar. Esperar. No es necesario crear todos los días una película. Yo he hecho pocas. A veces te tiras dos, tres años pensando o no pensando en nada. Simplemente viviendo. Para mí el arte es importante, pero no... Digamos, el cine documental es una cosa que tú te entregas a él y te puedes separar de él. No es necesario estar todo el día buscando. No, no es necesario. Hay que vivir primero. Y segundo, hacer arte, si se puede. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a todos aquellos que están a esta hora en sintonía y que serán testigos de esta trilogía de su obra? Bueno, ningún mensaje. Solamente que disfruten las películas, que las sigan con cuidado. Son películas muy lentas. Que se desarrollan poco a poco. Que van buscando una perspectiva, un fondo, un final. Sin saber para dónde van. En Nostalgia de la Luz, por ejemplo, yo estaba en el desierto y no sabía realmente nada de los pormenores que iba a tener en la historia. Cuando encontramos los cuerpos o partes de los cuerpos enterrados, ya ahí había algo interesante, duro, del cual hablar. Y luego hay otros personajes que están en un observatorio y dan su opinión, pero no participan. Lo más bonito del documental es que te pone en contacto con un mundo, con la gente, y te das cuenta que en esa gente, en ese mundo, en esas conversaciones, hay historias. Historias que uno puede almacenar y escribir y después transformar en película. Es como la tarea de un escritor, de un cuentista. Es muy parecido, es lo mismo, pero de otra manera. Todas las formas de relatos son parecidas. El teatro, el cuento, la novela, el ensayo, se parecen. Patricio Guzmán, conversando con nosotros a través de las pantallas de la red, en esta distancia física, pero no así, desde la historia misma, desde el corazón, desde el palpitar del corazón, que nos permite tener esta trilogía a través de las pantallas de la red. Nostalgia de la luz, el botón de Nácar y la cordillera de los sueños, para ustedes, a través de nuestras pantallas. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos una vez más, y como tantas otras veces. Muchas gracias y buena proyección. ¡Gracias!